Bienvenidos a Healing Place Church Spain. Si tu mente está alerta y tu corazón receptivo, este mensaje será de mucha bendición para ti y jamás serás igual. ¡Gracias por ver el video! En tu sangre yo creo en Cristo que limpia todo mal y en el Evangelio yo creo que puede restaurar. Creo que mi pecado fue borrado cuando la piedra se movió, creeré, creeré, creeré. Al postrarme ante ti confiado me levantaré y yo tu bondadé en la tierra donde estoy. No importa dónde voy y no importa dónde fui, Dios yo tu bondadé en la tierra donde estoy. Al postrarme ante ti confiado me levantaré y yo tu bondadé en la tierra donde estoy. No importa dónde voy y no importa dónde fui, Dios yo tu bondadé en la tierra donde estoy. Ahora vamos a declarar con fe, amén. Hoy los muros están cayendo al postrarme a tus pies son pocos que hoy se levantan y andan. Y los ciegos pueden ver, temblarán las puertas del infierno a la iglesia a oír cantar, creeré, creeré, creeré. Al postrarme ante ti confiado me levantaré y yo tu bondadé en la tierra donde estoy. No importa dónde voy, no importa dónde voy, no importa dónde fui, Dios yo tu bondadé en la tierra donde estoy. Cantaré a las hijas, cantaré a los hijos, declaralón, y las generaciones. Miren lo que ha hecho Dios A las tinieblas canta Que la luz llegó Canta a las naciones Miren lo que ha hecho Dios Cántale a las hijas Cántale a los hijos Y las generaciones Miren lo que ha hecho Dios A las tinieblas canta Que la luz llegó Canta a las naciones Miren lo que ha hecho Dios Miren lo que ha hecho Dios Al postrarme ante ti Confiado me levantaré Y yo tu bondadaré En la tierra donde estoy No importa donde voy Y no importa donde fui Dios yo tu bondadaré En la tierra donde estoy Al postrarme ante ti Confiado me levantaré Y yo tu bondadaré En la tierra donde estoy No importa donde voy Y no importa donde fui Dios yo tu bondadaré En la tierra donde estoy Queremos declarar una vez más Amén Ponle tu fe Todo tu corazón Para que estos muros se caigan Amén Tienes alguna necesidad Aleluya Jesús ¿Tienes alguna enfermedad? El Señor está en este lugar Aleluya Jesús Hoy los muros están cayendo Al postrarme a tus pies Los ojos hoy se levantan Y andan Y los ciegos pueden ver Temblarán las puertas del infierno Al oír la iglesia oír cantar Creeré Una vez más Creeré Creeré Estamos aprendiendo Hoy los muros están cayendo Al postrarme a tus pies Los ojos hoy se levantan Y andan Y los ciegos pueden ver Temblarán las puertas del infierno A la iglesia oír cantar Creeré 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 Vamos Al postrarme ante ti Confiado me levantaré Y yo tu bondad veré ¿Dónde? En la tierra donde estoy No importa donde voy Y no importa donde fui Dios yo tu bondad veré En la tierra donde estoy En la tierra donde estoy Al postrarme ante ti Confiado me levantaré Y yo tu bondad veré Y yo tu bondad veré En la tierra donde estoy No importa donde voy Y no importa donde fui Dios yo tu bondad veré En la tierra donde estoy Dios yo tu bondad veré Dios yo tu bondad veré En la tierra donde estoy Damos gracias al Señor por tenernos en este lugar Amén Y la serie se llama Bendecidos Para bendecir Y el subtítulo es Espacio para prosperar Dios está haciendo espacio Para que su pueblo Prospere Y alcance El plan de Dios Que ha establecido Para nosotros ¿Cuánto dicen amén a eso? Levanta tu mano Si tu declaras Que tu eres una persona bendecida Wow Veo fe aquí Veo mucha gente Y veo fe Esto es lo que le agrada a Dios Dios dice Que es necesario Que los que se acerquen a Dios Crean Que el es Dios Que el existe Y que recompensa Aquellos que le buscan Así que hoy te llevas tu recompensa Claro que somos bendecidos En Cristo Jesús Yo podría decir Que hoy Pablo Yo he recibido a Jesús En mi corazón Y yo soy salvo Me voy a ir a vivir Con mi papá Eternamente En los cielos Y esta salvación Yo puedo compartirla Con otros ¿A que sí? Yo Pablo Puedo decir Que soy bendecido Porque el Padre Me ha perdonado Por medio de Cristo Jesús Por lo cual Así como he sido perdonado Yo puedo perdonar A otros Tú también Lo sabes ¿no? Entonces somos Una fuente De bendición Donde quiera Que vayamos En el nombre De Jesús El Padre No ha colmado De sus bendiciones No ha dado Su favor Protección Su provisión Y porque tú Has recibido Del Padre Tú ahora mismo Tú puedes Dar a los demás En el nombre Del Padre Sabes que eres Portador Portadora Del mensaje Más poderoso Del mundo De que Dios Nos ama Y que envió A su Hijo Jesucristo Ese mensaje Está en tu corazón Imagínate A los lugares Donde tú vayas Llevas ese mensaje Que tiene el poder En el nombre de Jesús De transformar vidas Cambiar matrimonios Y familias enteras Y el destino De muchas personas ¿Lo creen? Pues yo sí lo creo Y cuando hablamos De estas bendiciones Les comenté A ustedes Que Dios Encontró Una persona En la cual Él podía confiar Y Dios prometió A esta persona Muchas cosas Y lo bendijo En gran manera Esa persona Creyó en Dios Aunque no veía Lo que Dios Estaba diciendo Decidió confiar En Dios Dios le dijo Esta persona Es Abraham El padre de la fe Por eso se llama El padre de la fe Porque él creyó En Dios Aunque no vio Con sus ojos Decidió confiar En Dios Y ahora Dios le dice a Abraham Bueno Abraham Estás muy bien Aquí donde estás Pero él le dice Vete de tu tierra Aléjate de tu familia Deja todo atrás Todo lo que es cómodo Y bonito para ti Ven y sígueme Que yo tengo algo especial Para ti Una tierra nueva Y voy a hacer Una nación grande En ti Entonces Dios Al decírselo Abraham cree en Dios Y Dios Declara bendiciones Sobre este hombre Sobre Abraham Dice Abraham Por cuanto has creído en mí Yo te bendeciré Abraham Y haré famoso Tu nombre Le dice Dios Dice Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré A los que te maldigan Y por medio de ti Y de tu descendencia Bendeciré A todas las familias De la tierra Dios tenía un plan Para Abraham Abraham decidió Creer en Dios Y Dios responde Con sus promesas Y con sus bendiciones Abraham podía cumplir El plan de Dios Porque Dios Estaba con él ¿Entienden eso? Pablo en Gálatas Nos recuerda Y dice esto Para aquellos Que hemos creído En Jesucristo Nos hacemos partícipes De todas las bendiciones Que Dios Dio a Abraham Todas sus promesas Que lo iba a bendecir En gran manera Y que él iba a hacer Bendición para toda la familia Hoy son para ti Y para mí En Cristo Jesús Sí y amén ¿Lo creen? ¿Lo reciben? También a nosotros Se nos ha dado Un plan Un propósito Así como Dios Habló a Abraham Jesús Jesús nos ha hablado A nosotros ¿Sabes que después De estar 40 días Después que resucitó Estuvo 40 días Con los discípulos Y Jesús Les dice a los discípulos Ir A todas las naciones Y hacer discípulos De ellas En mi nombre Bautizándolo En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y enseñenle Todo lo que yo Les he hablado Y les prometo Que estaré siempre A vuestro lado Hasta el fin del mundo Entonces tú y yo Tenemos un plan de Dios Te digo esto Porque aquí va a empezar todo Si no te subes Ahora mismo al autobús Te vas a quedar atrás Y yo necesito Que te subas A este autobús Porque vamos a ir A un lugar Con Dios Y vas a ver Que si te alineas Con la voluntad de Dios Vas a salir Con una fe tremenda De aquí Vas a salir convencido De que Dios Ya te ha bendecido Y que hay un propósito Para tu vida Todos los que estamos aquí Venimos por diferentes motivos Cada uno busca Sus propios intereses Hasta que Tú conoces a Dios Y realmente entregas Tu vida a Él Cuando lo haces Y tú escuchas Que Jesús dijo Ir y hacer discípulos De todas las naciones Entonces tú Dices Ok Señor Yo entiendo Lo que me estás diciendo Yo lo creo Y cuenta conmigo Yo lo voy a hacer ¿Me siguen? Eso es lo que hizo Abraham Ok Señor Yo te creo Yo lo voy a hacer Entonces Si todos nosotros Nos alineamos Con lo que dijo Jesús Entenderemos El propósito De por qué Somos la iglesia Y para qué Estamos aquí Para ayudar A muchas personas A llegar a conocer A Jesús Y que sus vidas Sean transformadas De hacer de ellos Disípulos Hay muchas naciones Aquí Y hay muchos discípulos Aquí Por lo cual Se cumple La gran comisión Aquí en Healing Place Eso es bueno Ahora bien Yo les voy a contar Una historia Que la vamos a poder Relacionar Con nuestras vidas Le pido al Espíritu Santo Que nos ayude con eso Dios bendice a Abraham En gran manera Y le dice Y a tus descendientes Porque Dios Es un Dios de amor Y no piensa solamente En ti Sino también En tus descendientes Luego de Abraham Nace su hijo Isaac Y llega un momento Que Abraham muere Y ahora Es el tiempo de Isaac Isaac Tienen que empezar A creer En el Dios de su padre Ahora es su Dios Isaac Ciertamente Iba a pasar Por adversidades Y tiempos Difíciles En su vida Y él necesitaba En esos tiempos Recordar Las promesas De Dios El carácter De Dios Que Dios es amor Y cumple su pacto Porque él es fiel Y debía poner Isaac Toda su confianza En Dios En medio De los problemas Entonces Dios Iba a mostrar Su bondad En la tierra Donde él estaba Como la canción Que cantamos Me encantó Ok Yo te voy a mostrar Lo que pasa ahora Te voy a poner En un contexto Y vas a ver Qué semejanza Tiene con lo que Vivimos hoy Isaac Está siguiendo A Dios Y tiene que pasar Por ciertas tierras No era la suya Pero tiene que pasar Por ahí Y cuando va pasando Por ahí Suceden cosas Conflictos Situaciones difíciles Todos vivimos También conflictos Y situaciones difíciles ¿A que sí? Vale Vas a ver Lo que hizo Este hombre Y te va a llamar La atención Lo que hizo Dios Y si nosotros Seguimos el ejemplo De este hombre Ten por seguro Que Dios Va a derramar Bendiciones Sobreabundantes Sobre tu vida Y vamos a empezar ¿Están preparados? ¿Listo? Ok Nos vamos a poner Todo en el lugar De Isaac Ok Y hay que irse a la época No hoy Hay que irse a la época Empezamos En Génesis 26.15 Este es el primero Y todos los pozos Que habían abierto Los criados de Abraham Su padre En sus días Los filisteos Los habían cegado Y llenado De tierra Un pozo de agua Hoy en día Tú dices Bueno un pozo de agua Hoy tú abres el grifo Y te sale agua Pero quédate un día Sin agua Que no te puedes duchar Que no puedes cocinar No puedes lavar la ropa No puedes ni siquiera Tomar agua Y qué pasa Nos quejamos ¿No? Bueno En ese tiempo Un pozo de agua Significaba vida Para muchas personas No era cualquier cosa En un pozo de agua Las personas Podían tomar agua Los animales Y la tierra También para la vegetación Era muy importante Entonces Él dice que Dios había bendecido a Abraham Había abierto pozos de agua Y los malos Vienen y lo tapan Y es algo que sucede En el día de hoy Fíjate que Cómo lo podemos comparar Lo mismo hace el diablo El día de hoy El propósito del diablo Matar Robar Destruir Él quiere atacar a Dios Atacando al pueblo de Dios Y quiere borrar Todo rastro De las bendiciones de Dios ¿Me estás escuchando? ¿No? Hoy en día Hay muchas personas Que no conocen de Dios Jóvenes Institutos Que tú vas y hablas con ellos No saben nada de Dios No creen en Dios El diablo ha hecho bien su trabajo Ya no se habla de Dios En los colegios Quitaron a Dios De los institutos Los quitaron de la universidad Lo quitaron de las instituciones Ya no es guay Hablar de Dios No es común Hablar de Dios No es Agradable Hablar de Jesús Incluso Para algunos De los que nos gobiernan Decretan leyes En contra de los principios Y valores de Dios Porque están intentando Ocultar a Dios Negarlo Taparlo A Dios Pero un día Todos darán cuenta De aquel Que es soberano Y supremo Eso es lo que intenta el enemigo Pero Dios me dijo Dile a mi pueblo Que yo tengo buenas noticias Para ustedes Dios dice Yo soy el que soy Los cielos Es donde está mi trono La tierra El estrado De mis pies Dice el Señor Yo hice los cielos Y la tierra Yo soy Dios Y fuera de mí No hay más No hay más Entonces El pueblo de Dios Tiene que dar testimonio De lo que Dios Está haciendo En nuestras vidas Ellos cegaron los pozos Nosotros tenemos que abrir Nuestras bocas Y que el mundo sepa Que Dios vive hoy Y que Jesús Es el mismo ayer Hoy y siempre Y que te ha bendecido A ti Y a toda tu familia Enséñenle A los hijos Que en nuestros hogares Se hable Del amor de Dios Que vuestros hijos Te vean a ti Por tu testimonio Que Dios está vivo Y que reina En tu casa El diablo Quiere cegar los pozos Pero el pueblo de Dios Viene a abrir los pozos De bendición Para que muchos Reciban la bendición De Dios Miren lo que dice El siguiente Entonces dijo Abimelech A Isaac Apártate de nosotros Mucho más poderoso Que nosotros Te has hecho Claro Porque es evidencia De la bendición De Dios Sobre el pueblo De Dios Mira lo que dice Isaías 61, 8, 9 Esto lo cantamos En la canción Pues yo el Señor Amo la justicia Odio el robo Y la fechoría La iniquidad Recompensaré fielmente A mi pueblo Por el sufrimiento Y haré un pacto Eterno con él Escucha bien Porque esto es para siempre Lo está diciendo Dios Te voy a decir Por qué te estoy Hablando esto Le pedí a Dios Que me diera palabra Para la iglesia Y necesitamos Escuchar realmente Que nosotros Somos más que vencedores Que nosotros No estamos en este mundo Siendo Enclencles Como lo peor del mundo Y lo más bajo Como el mundo Quiere hacernos sentir Nosotros somos hijos E hijas de Dios Nuestro Padre Nos respalda Y lo que Él Ha prometido Él Ya lo ha cumplido Por eso Tienes que escuchar Estas promesas Mira lo que le dice Siguiente Sus descendientes Serán reconocidos Y honrados Entre las naciones Y todo el mundo Se dará cuenta De que es un pueblo Al que el Señor Ha bendecido Las naciones Dirán Mira lo que ha hecho Dios Mira lo maravilloso De lo que ha hecho Dios En su pueblo Vidas cambiadas Matrimonios Familias bendecidas Propósitos renovados Pozos de agua Se abren Las iglesias Se están levantando En el nombre de Jesús Miren lo que ha hecho Dios Con su pueblo Las naciones Hablan Del pueblo de Dios Miren Lo echan de ahí A Isaac Le dicen Vete E Isaac Se fue de allí Y acampó En el valle De Gerar Y habitó allí Ok Este hombre Isaac Otra vez Se tiene que mudar ¿Hay alguno aquí Que se esté mudando ¿Se han mudado? Otra vez Hay que mudarse Otra vez Volver a comenzar Pero hay una diferencia De que Isaac Sabía algo Él seguía adelante Porque tenía un llamado Él no se iba a echar atrás Porque él había creído En el Dios Que es fiel Y aquel que lo llamó Lo respaldaba Él se mudó No peleó Se mudó Al cambiarse Comenzó de nuevo Mantuvo la actitud Correcta De saber Que su Dios Peleaba por él En Salmo 23.4 Dice esto Escuchen Escuchen Iglesias Es para nosotros Puedo cruzar lugares Peligrosos Y no tener miedo A nada Porque tú Eres mi pastor Y siempre estás A mi lado Me guías por el buen camino Y me llenas De confianza El Salmo 23 Empieza con el primer Versículo Diciendo Jehová es mi pastor En él Tengo todo Lo que yo necesito Isaac lo sabía Hoy tú lo sabes Dios está contigo No te preocupes Continúa Sigamos Y volvió a abrir Los pozos de agua Esto es lo que hace Isaac Volvió a abrir Los pozos de agua Que habían abierto En los días de Abraham Su padre Y que los filisteos Habían cegado Después la muerte De Abraham Y los llamó Por los nombres Que su padre Los había llamado Tienes que entender Este propósito Es muy importante Isaac sabía Yo sé que mi padre Abrió pozos de bendición Para bendecir a muchos Ellos lo han tapado El enemigo lo ha tapado Pero yo los voy a abrir Otra vez Y los voy a llamar Como mi padre los llamó Porque la bendición Está allí Dios ha bendecido Y el que bendice Va conmigo Dijo Isaac Cuando yo pienso En esos pozos de agua Que él vuelve a abrir Acuérdate lo que te dije Todos estamos aquí Con un solo propósito Haciendo iglesia Para el Señor Para salvar las almas Los pozos de agua Son como La iglesia Son como estos pozos de agua Son un lugar de bendición Donde muchos vienen Y reciben La vida de Jesús Vida abundante Vida nueva En la iglesia Aquí en España Para los que son españoles Y para los que No lo somos Aquí en España Desde hace muchísimos años atrás Muchos, muchos años atrás Siempre Dios Levantó Y envió Misioneros Creyentes Verdaderos discípulos De Jesús Para que se predicara El evangelio Y se abrían pozos de agua Se abrían iglesias pequeñas En los pueblos de montaña En las ciudades Se abrían células En la casa Tú sabes que La madre Y el hermano De la pastora de Ruth Ellos aquí En Estepona Tenían sus pozos de agua Para bendecir a muchos Y así muchas iglesias Abrieron Y muchos recibieron Y muchos recibieron a Jesús Por medio de esos creyentes Misioneros Y algunos de esta tierra Que se levantaron Para decir Que Jesús vive Pero con el tiempo Problemas Sociales Políticos Financieros Los pozos Se taparon Pero Dios Dios Es el principio Y el fin El alfa Y el omega Dios es fiel Y el cumple su promesa Y llegó el día Que el Señor dijo España Es para Cristo Y el Señor envía A sus hijos Y a sus hijas Y entonces Los pozos Se vuelven a abrir Hoy tú has venido A un pozo De bendición De agua Que quita toda sed Que es Jesucristo Agua que te aviva Y que te sana Este lugar Se llama Iglesia Lugar de Sanidad Para un mundo Adolorido Muchos de los que han venido Han recibido la sanidad ¿Sabes por qué? Porque Dios está aquí Porque Dios nos ama Y Él obra A nuestro favor Dios te recibe Te bendice Te abraza Te muestra su amor Te da un espacio Para que tú Prosperes Y crezca Te restaura Te recuerda Que tienes un llamado Te empodera Y te dice Venga Vamos por más Vamos por más Igles Un pozo de agua Mira después Lo que pasa Bueno Diecinueve Pero cuando los siervos De Isaac Cabaron en el valle Y hallaron un pozo De aguas vivas Manantial Bueno Aguas vivas De un manantial De agua Que sale de la tierra De forma natural Encontrar eso Es una bendición tremenda Y hallan este pozo En la tierra Y esto me Me enseña algo Que quiero compartirlo Con ustedes En nuestra vida En nuestro caminar Con Dios Jesús dijo Que no nos puede Sacar del mundo Pero oró Para que el Padre Nos cuide En este mundo Y Jesús nos recordó Que tú y yo Íbamos a pasar Por adversidades Y situaciones difíciles Cosas que van a dañar Tu corazón Y que el diablo Quiere usar Para que tú No conozcas a Dios Que rechaces a Dios Pero el amor de Jesús Te alcanza hoy Y te hace saber Que el Padre Te ama Y mucho En nuestro caminar Con Dios Vamos a pasar tiempos Donde habrá mucho O habrá poco Habrán tiempos De paz Otros tiempos Más difíciles Pasaremos tiempos De necesidad Y tiempos Que tendremos Abundancia Es la vida Pero Dios Está con nosotros Y el apóstol Pablo Lo explicó muy bien Y dijo Yo he aprendido A estar agradecido Y contento En lo poco Como en lo mucho Habrán tiempos Que Dios te provea En tus necesidades Y habrán tiempos Que Dios Te colme aún Con más bendiciones No solamente para ti Para que tú puedas Bendecir a los demás Pero mantén siempre La buena actitud Hay pan en tu casa Da gracias a Dios Tienes ropa para vestir Bendice a Dios Un lugar para dormir Honra a Dios Y gloríficales Y aprende a agradecer En los pequeños detalles Y sé O mantente contento Con lo que Dios Te da hoy Y mañana Ya veremos Porque Dios Dios es el mismo Ayer Hoy Y siempre ¿Lo crees? Yo sí ¿Lo vives? Yo sí Bien Los pastores de Gerard Mira No paraban esto El enemigo No va a parar El enemigo Siempre va a estar Metiendo pensamientos En ti Te va a querer Alejar de la presencia De Dios Te va a querer Hacer olvidar De las bendiciones De Dios Del carácter de Dios Que es un Dios Que nos ama Que Él es fiel Que Él es por nosotros Y ahí estaba El enemigo otra vez Qué pesado Mira Los pastores de Gerard Riñeron con los pastores de Isaac Diciendo El agua es nuestra Por eso Llamó el nombre Del pozo Ezek Lo tenemos ahí Porque habían Antercado con él Ezek Significa Lucha Contienda Pleito Isaac Le pone ese nombre Este pozo Ya no es un pozo De bendición Este es un pozo De pleito Y así va a ser El resto Todos los que fueran ahí Van a terminar Peleados entre ellos Pero Isaac Que tiene la bendición De Dios Dice Ok Pleito Te quedas ahí Yo me voy Yo me voy No entremos En pleito No entremos En conflicto Busquemos la paz Mientras Dependa de nosotros Dejemos Que Dios Haga justicia Mira Y abrieron Otro pozo ¿Y quiénes Estaban allí? Qué molesto El enemigo Es impresionante Y también Riñeron con él Y llamó su nombre Signa Que significa Enemistad O oposición Ok Pero mirá Lo que dice Mirá lo que dice En Génesis 26 22 Entonces Lo tenemos Y este es El nuestro Entonces Isaac Se fue de allí Y cavó Otro pozo Pero esta vez No hubo Ninguna disputa A este pozo Lo llamó Espacios Libres Y dijo El Señor Nos ha dado Espacio Para que Prosperemos En esta Región Levante la mano Los que no son De aquí De Estepona Por favor Baje la mano Levante la mano Los que son De Estepona Por favor Los niños Los hijos Que han crecido aquí Cuatro, cinco Vale Y los que no son De aquí De la Costa del Sol ¿Estás de acuerdo Conmigo Que Dios Ha creado Espacios Para que sus hijos Y sus hijas Habiten en esta tierra Y sean prosperados? ¿Puedes captarlo? ¿Puedes creerlo? Hace unos días Una familia Estuvo buscando Un lugar donde vivía Y me comuniqué Con varias personas Y todos sabemos Cómo está la situación Hoy en día Y oramos al Señor Porque somos fieles En la brecha Tenemos un grupo Donde la iglesia Se pone a orar A orar Porque creemos En un Dios De milagros Que hace posible Lo imposible Porque Él llamó Él es fiel Y Él cumplirá Entonces nuestros ojos Están puestos en Él Porque sí Dice que el diablo Es el que gobierna Este mundo Pero ¿Quién está Sentado en su trono? Dios Dios abre puerta Que nadie puede cerrar Y me comuniqué Con algunas mobiliarias Y todos ellos Con mucho respeto Me decían No hay No habrá Y lo que hay Son muy caros Entonces yo contestaba Dios abre puerta Dios hace milagros Oramos A los dos días Recibimos la respuesta Esa familia Encontró un lugar Donde viví Dios abre puerta El enemigo Quiere tapar Dios abre El enemigo Quiere callar El pueblo Dios habla El enemigo Quita Dios provee En abundancia Mucho más De lo que pueden llegar A esperar O imaginar Son las cosas Que tiene reservadas Dios Para aquellos A quienes Aman a Dios Están conmigo Espacio para prosperar Para crecer Y cumplir El propósito Dios en esta tierra Vamos a ser Discipios Y cuando tú Te alineas Como Abraham Lo hizo Con Dios Cuando nosotros Tu nombre Se alinea Con Dios Y dice Señor Heme aquí Yo en mi casa Te serviremos Entonces Dios Ve que hay una Mira Dios Hace salir el sol Para los buenos Y los malos Lo dice la Biblia Está bien Pero si hace salir El sol Aún para los malos ¿Cuántas cosas Dará Dios A sus hijos? Por eso Jesús dijo No os preocupéis Por el mañana Mi padre sabe bien De que tenés necesidad Pedir Y se os dará Busquen Y van a encontrar Llamen Y se las abrirá Porque están empezando A pedir bien Conforme a la voluntad De Dios Santiago enseñó eso Pedir Y no tenéis Porque pedir De acuerdo a Vuestros propios intereses Pero cuando yo Alineo mi voluntad Con la de mi padre Yo le digo Papá Lo que tengo Es para ti Para que tu iglesia Crezca y avance Para ayudar a otros A conocer de Jesús Entonces Lo que yo trabajo Mis talentos Mis recursos Lo pondré Para la obra del Señor Dios siempre Me ha respaldado Dios siempre Me ha bendecido De maneras milagrosas Y maravillosas Por eso yo creo Que yo veo La bondad de Dios En mi vida En la tierra Donde estoy hoy No tengo Ni esto de duda Y glorifico al padre Cuantos extranjeros Dios te llamó No sé de qué rincón Del mundo A este rincón Del mundo Y en este lugar Dios hace espacio Para su pueblo Mira Lecciones Que podemos aprender De esto De lo que le pasó A Isaac ¿No? Dios jamás Olvida De sus Promesas Generacionales Génesis Génesis 26 1 3 Mira lo que le dice Dios para animar A Isaac Isaac tú no estás solo Yo estoy contigo Como estuve con tu padre Y le dice así Pues te lo leo Vive aquí como extranjero En esta tierra ¿Hay algún extranjero aquí? Para la tiba Vive aquí como extranjero En esta tierra Y yo estaré contigo Me encanta Porque Dios Haz habitar al solitario En familia Al extranjero Le da Un hogar Y un lugar Porque él nos ama El padre nunca Te va a desamparar Siempre velará Por ti Ok Extranjero Vive en esta tierra Y yo estaré contigo Y te bendeciré Yo con estas palabras Confirmo que te daré Todas estas tierras A ti y a tu descendencia Tal como lo prometí Solemnemente A Abraham tu padre Haré que tus descendientes Sean tan numerosos Como la estrella De los cielos Y les daré Todas estas tierras A ellos Y mediante tu descendencia Todas las naciones De la tierra Serán bendecidas En Cristo Jesús Dios Es un Dios De generaciones Él no solamente Quiere bendecirte a ti Él está pensando En tus hijos Y en los hijos De tus hijos Y en tu nieto Y en tus bisnietos Tan solo Dios Está buscando Alguien que crea En Él Pues Dios dice Él dice Que recorre Toda la tierra Con sus ojos Escucha esto Dios recorre Toda la tierra Buscando Alguien A quien Él pueda Mostrar su bondad A quien Él pueda Ayudar A quien Él pueda Bendecir A quien Él pueda Derramar de su amor Alguien Que decida Decir al Señor Si yo creo en ti Yo te sigo Yo confío en ti Yo voy a servirte a ti Te entrego mi vida Y entonces Verás la bondad De Dios Y no importa El lugar donde estés Dios quiere Bendecir a tus generaciones Alguien tiene que empezar Alguien tiene que Ponerse en la brecha Y decir Hasta aquí llegó De ahora en más Yo en mi casa Serviremos al Señor Entonces Entonces Estás abriendo La puerta De bendiciones Para tus hijos Y los hijos De tus hijos Hasta mil generaciones Dijo Dios Y yo lo creo Yo declaro Que en mi casa Siempre habrá En mi descendencia Los que sirvan al Señor Los que amen a Dios Y cumplan Con el llamado De Jesús Muchos de ustedes Están aquí Pero sus hijos no Algunos de sus hijos Están en otra ciudad O tal vez En otro país Pero ustedes están aquí Como pastor Quiero darte las gracias Gracias por invertir En las nuevas generaciones Ten por seguro Que entre tú Y yo Y una comunidad De creyentes Estamos dejando Una herencia Un legado De fe A las nuevas generaciones Ayer tuvimos una reunión ¿Cuántos jóvenes Habían aquí? 40 43 43 jóvenes Aquí Aparte de los niños Que ya hay unos 50 40 Alabando a Dios Con algunos de ellos Hice vida nueva Para que recibieran a Jesús En sus vidas Dios se está moviendo Dios se está haciendo algo Pero Dios no lo hace solo Dios nos invita A hacerlo con Él Entonces Te doy gracias Como pastor Gracias por tu tiempo Gracias por tu talento Gracias por invertir En la casa de Dios Por tus finanzas Tus diezmos Tus ofrendas Cuando tú le das Al Señor Podemos bendecir A muchos Y su voluntad Se cumple Por lo cual Hoy le pido a Dios A mi Dios Y a tu Dios Que te bendiga Y que bendiga Tus hijos Y que le muestre Su bondad En el lugar Donde están ellos Hoy Espera Recibir una llamada En el teléfono Él los va a bendecir Porque tú Cuidas de ellos Dios cuidará De los tuyos Vale Segundo Enemigos Siempre disputarán Tu herencia No importa Los pozos Que alguien Con bendición Vino a abrir El enemigo Siempre va A querer llenarte Desviarte Menterte a adicciones Que te vayas Al pecado A la pornografía Que te vayas A robar O detrás De las cosas De este mundo Te quiere alejar De Dios Porque él sabe Lo que hay para ti Pero tú lo sabes Porque te lo puedo asegurar Que cuando tú entiendes Comprendes Hay una revelación En tu vida De lo que Jesús Hizo por ti Y el precio Que tuvo que pagar Por ti Tu vida Cambiará Creerás en Jesús Y el Espíritu Santo Entrará en tu vida Y ocurre el milagro Ahora Dios No es cualquier Dios Dios El único Dios Es tu Padre celestial Y tú no eres cualquiera Tú eres el Hijo La Hija de Dios Por lo cual Tú crees en Dios Y entonces Jesús dijo Que hay herencias celestiales Esperando por ti Dios abrió los cielos Por medio de Jesús Y ha derramado Abundantes bendiciones Sobre su pueblo Pero yo no quiero Ni tengo que esperar Al cielo Habrán más Y mejores Pero hoy Yo disfruto De esas bendiciones Aquí en la tierra Donde Dios me ha puesto Y tú también Yo hoy gozo De la paz Y la presencia Del Señor Yo tengo su favor Y tú también Yo tengo su provisión Y tú también Mira lo que dice aquí Si perseveras Encontrarás tu bendición ¿Qué hacía Isaac? El pozo Esto me está molestando Parece Cuando tú quieres insistir En la vida Con un trabajo A veces crees Que es de esa manera O una relación Insiste 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 Sin poner a Dios Por medio Es todo tuyo Pero si pone A Dios Por medio Él te dirá Es tiempo De dejar eso Y empieza a invertir En este lugar A donde yo te llevo Entiendan esto La bendición No es Tan importante Como el que te bendice Por lo tanto Como el que te bendice Es fiel Y lo cumplirá La bendición No está limitada A un lugar geográfico Ni a las circunstancias ¿Entiendes? Aunque para Isaac Fue difícil Y para ti Puede ser difícil Para Dios No hay nada difícil Por lo cual Cuando Él bendice Es sobre ti Y nadie Podrá robar tu bendición Estás irreversiblemente Bendecido Nadie puede cambiar Tu bendición Miren lo que dice En Gálatas 6, 7, 9 Dice No crean ustedes Que pueden engañar a Dios Cada uno cosechará Lo que haya sembrado Si seguimos Nuestros malos deseos Moriremos para siempre Pero si obedecemos Al Espíritu Santo Tendremos vida eterna Así que No nos cansemos De hacer el bien Porque Si seguimos Haciéndolo Dios nos premiará A su debido Tiempo Sigue cavando Pozos En el nombre De Jesús No te rindas Sigue orando Por tu cónyuge Sigue orando Por tus hijos Sigue orando Por tu sanidad Por tu bienestar Ora Ora Eso es como Cavar los pozos El que te bendice Está contigo No te rindas Porque a su debido Tiempo Verás El favor de Dios Sobre tu vida Termino con esto Iglesia A donde estás Hoy Allí Dios Te puede Prosperar Como te dije No estás condicionado Por el lugar Donde vives Ni la circunstancia En el lugar Donde vives En el tiempo De la pandemia Nosotros Como muchas iglesias Gracias a Dios Decidimos la bendición De Dios Y en esta casa Nos faltó el pan Y podemos Ayudar Y bendecir A muchas familias Por medio de Dios Y gracias A cada uno De ustedes Hace poco Una persona Me llamó Para ofrecer Diferentes tipos De trabajo Y me preguntó Por nuestra iglesia Si había alguien Siempre hay alguien Pero le dije ¿Sabes qué? Creo que el 95 Casi Decir El 100% En nuestra iglesia Todos están trabajando Están trabajando Dios Ha provisto Para ellos Mira lo que Dice Dios A su pueblo Para que vea Cómo es la bondad Del Padre De Autoronomio 28 1.9 Mira qué bonito Lo que le dice Moisés Continuó diciendo A su pueblo Dios le hablaba De que si tú No obedeces a Dios Habían maldiciones Pero cuando Obedeces a Dios Hay bendiciones Y en Cristo Jesús Nosotros podemos Apropiarnos Iglesia Escucha esto Si ustedes Obedecen Todos los mandamientos De hoy De Dios Que hoy Les he dado Serán su pueblo Favorito En toda la tierra Soy el favorito De Dios Y recibirán Y recibirán siempre Estas bendiciones Dios los bendecirá Dondequiera que vivan Sea en el campo O en la ciudad Dios bendecirá A sus hijos Y a sus cosechas Y ganados Dios los bendecirá En sus hogares En sus viajes Y en todo Y en todo lo que hagan Siempre Serán muy felices En el país Que Dios Les dará Nunca les faltará Alimento Y siempre tendrán Pan en la mesa Dios les dará A ustedes La victoria Sobre sus enemigos Y podrán venir Contra ustedes Ejército En orden de batalla Pero tendrán que huir En completo desorden Si obedecen a Dios En todo Él cumplirá Su promesa Y ustedes Serán Su pueblo Especial ¿Cuántos reciben Esta promesa De Dios? Y alguien dirá Pero eso se lo dijo Al pueblo de Israel Estaba hablando Con Israel Se lo dijo A Moisés ¿Qué hay De nosotros? Dios Es el mismo Él es amor Y su voluntad Es bendecir A su pueblo ¿Suceden los milagros Hoy en día? ¿Podemos ver La bondad de Dios Hoy en día? Sí En su presencia Sí la puedes ver Una joven Me escribió una carta Para contarme De su testimonio Y yo voy a leer Con ustedes Una parte De su testimonio Pedí permiso Y me dijo que sí Así que Está aprobado Pero es una parte Porque hay mucho más Escucha esto Te acabo de leer Lo que Dios Le habló a Israel ¿No? Para que veas Que es el mismo Dios La joven Escribe así Y me dice Esperá Cuando llegué a Estepona La verdad es que Llegué sin dinero Apenas 200 euros En mi bolsillo No tenía un Un contrato de trabajo Y prácticamente Estaba sin un plan Para mi vida Llegué a la iglesia Justamente En un tiempo De ayuno Y oración Colectivo Ese día No hice más Que llorar Y llorar Dios comenzó A sanar Mi corazón Y mi relación Con Él Volví a ofendar A desmar Y a servir En la iglesia Dios me bendijo Con una familia Que me ofreció Su casa Y trabajo Por unos meses Fue increíble Luego Por medio De otra familia De la iglesia Pude encontrar Un piso Donde vivir Dios sanó Todas mis heridas Hoy puedo decir Que la bendición De Dios Es completa Dios me reconcilió Con Él Dios me perdonó Sanó Cada una De mis heridas Me renovó Mi llamado Dios Es mucho más Mucho más De lo que pueda imaginar Dios me dio Su gozo Me llenó Me renovó Mi propósito Y me dio Una nueva Familia espiritual Hoy tengo Un nuevo trabajo Y un lugar Donde vivir Dios Ha sido fiel Dios Ha sido fiel No teman Mi rebaño pequeño Dijo Jesús Porque a mi padre Le ha complacido Darles el reino Y el padre Dice Pues yo sé muy bien Los planes que tengo Para ti Planes de bienestar No de mal Para darte un futuro Y una esperanza Para ti Para tu matrimonio Para tu familia Y tu descendencia Y entonces Me buscarán Y me encontrarán Porque lo haréis De todo vuestro corazón Me dejaré encontrar Y escucharé Las oraciones Que se eleven En este lugar Porque Dios Ama A su pueblo Y honra Aquellos Que le honran Entonces El mismo Dios De ayer Hoy Y siempre El yo soy Llama a su pueblo Y dice He aquí Yo hago las cosas nuevas Yo abro caminos Donde no lo hay Y abro puertas Que nadie va a cerrar Y he preparado Un espacio Para que tú Tu matrimonio Tu familia Mi iglesia Toda una comunidad Y la nación de España Prospere En el camino Del Señor ¿Cuánto lo creen? Amén Vamos a ponernos a pie Iglesia Dios nos llamó Dios nos escogió Denme un aplauso A Dios Venga Vamos Es para Dios El aplauso Es para Dios Está haciendo espacio Para que prosperemos Nosotros Y nuestros hijos En el nombre de Jesús Venga Iglesia Vamos a hacer una oración Si hay alguien nuevo Te invitaron Por primera vez Y escucha Del amor de Dios Todo tiene un comienzo Todo empieza Con alguien Que decide creer Que Dios Te ama Así que voy a hacer Una oración Y te animo Que la hagas conmigo Y verás La gloria de Dios En tu vida Y serás Un testimonio vivo De las bendiciones De Dios Abundando en tu vida Jesús en ti Amén Por favor Repite conmigo Amado Padre celestial Gracias por amarme Gracias por traerme Hoy aquí Gracias por las personas Que me invitaron A venir Hoy yo sé Que tú me amas Que tú tienes Buenos planes Para mi vida Planes de bienestar Un futuro Y una esperanza Yo hoy tomo la decisión De creer en Jesucristo Yo creo Que Él murió En la cruz Por mis pecados Que Él murió Y fue enterrado Mas al tercer día Tú lo resucitaste De entre los muertos Y Jesús vive hoy Y está a tu diestra Intercediendo por mí Amado Padre Yo hoy declaro Que Jesucristo Es el Señor Y el Salvador De mi vida Amado Jesús Entra a mi vida Cámbiame Lléname de tus bendiciones Lléname de tu Espíritu Santo Dame de tu vida Nueva Abundante Y eterna Gracias Porque has preparado Un espacio Aquí en esta tierra Para que yo Y mi familia Tu iglesia Podamos prosperar Gracias por llenarnos De tus bendiciones Por la paz Que hay en mi corazón Por tu perdón Por tu amor Inagotable Por tu provisión Por tu protección Por tu presencia Siempre a mi lado Te amo Padre En el nombre de Jesús Y su iglesia dice Amén Denme un fuerte aplauso ¡Vamos iglesia! Avanzamos Avivamiento Gracias por acompañarnos Dios les bendiga Si te gustó el mensaje hoy Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Healing Place Charge Spain Y así podrás disfrutar De todos nuestros beneficios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!